Este martes en Aguascalientes se registró la explosión de una pipa. La información completa la tiene Carla Méndez. Carla, buenas noches. Cuéntanos qué pasó. Hola, ¿qué tal Martín? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto desde aquí, desde Aguascalientes. Así es, como tú lo comentas, hace unas cuantas horas se registró un aparatoso accidente. Esto en la comunidad de Los Coyotes. Una pipa cargada con 62 mil litros de combustible explotó. Esta es la información. Una pipa de doble cisterna con capacidad para 62 mil litros de gasolina explotó al ser impactada por un tren en la comunidad de Coyotes en Aguascalientes. Bueno, nos comunicaron que había inicialmente un choque con una pipa de gasolina en donde el tren era parte del choque, pero nos reportaron ya posteriormente que estaba encendida la pipa. El chofer de la unidad, identificado como José Luis Salas Urbano, de 43 años de edad, intentó ganar el paso al tren pero no lo consiguió y una de las cisternas fue alcanzada por la locomotora. Tras el impacto, el chofer del tráiler y el maquinista se pusieron a salvo antes de la explosión. Cerca de 300 elementos de diferentes corporaciones arribaron al lugar y 350 personas fueron evacuadas. La gente lo que hicieron fue empezarse a retirar, algunos por su voluntad, y otros tuvo que participar la policía municipal en la evacuación. Cerca de tres horas tardaron las labores para controlar la situación. Este pool transporta dos toneles de 31 mil litros de gasolina, cada uno y en su totalidad se consumieron adicionalmente a ello, la afectación directa a lo que viene siendo la primera locomotora. Pese al aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas. Afortunadamente nada más fue el encendido del tanque y de alguna manera no pasó a mayores. ¿Cuántos lesionados? Sí, no nos reportan ningún lesionado hasta el momento. La pipa había salido de Irapuato y tenía como destino Aguascalientes, mientras el tren buscaba llegar al norte del país. Y bien Martín, quiero comentarte que este es el quinto accidente que se registra en esta misma zona por la imprudencia de los conductores quienes quieren ganarle el paso al tren. Este es mi reporte desde aquí, desde Aguascalientes. Yo regreso contigo al estudio. Muy buenas noches. Muchas gracias, Carla. Pues sí, una situación lamentable que se va repitiendo de manera cotidiana en este cruce allá en Aguascalientes. Valdría la pena que las autoridades federales colocaran señalización más exhaustiva para evitar que se siga registrando este tipo de percances. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.